Abandonado para la investigación y abandonado en la materialidad de sus bienes emergentes y soterrados. La foto que presento, que he elegido, no es una foto que parezca tenebrosa, es por lo contrario, es un amanecer. Es toda una declaración de intenciones. Es una foto tomada durante la campaña de extracción que realizamos en la tazada en el año 2014. Creo que serían las 7, 7 y media de la mañana. Es un amanecer precioso que con él quiero simbolizar el fin de una era oscura para Saltez y que entre todos podamos poco a poco despertar esa ciudad que nos espera dormida en reposo en el actuario de la Ría de Huelva. Bueno, supongo que ya todos conocemos, la mayoría de los presentes, en dónde se localiza la isla de Saltez. Esta es una imagen del estuario de los ríos 5 y 10, la desamogadura, con la pequeña península de Huelva. En el sector central, inferior, vemos la isla de Saltez. Aquí, en el salte, es un lugar muy dinámico que hemos, lógicamente hablando, tampoco quiero extender el aspecto geológico de formación del sitio. Aquí tenemos un zoom de la isla, podemos decir, como resumen introductorio, que se compone lo que es la isla en sí de tres áreas continentalizadas, que es un proceso de evolución histórica en tres áreas bien definidas. Al norte, el almendrado, el almendrado, el almendrado, el almendrado, el almendrado, el almendrado, el almendrado y la cascajera en la zona sur. En el marino de Salte se localiza en la zona norte, que es precisamente la zona más antigua en cuanto a su formación geológica. Esto es una perspectiva aérea tomada desde una fotografía drone del año 2015, de lo que es el espacio de la ciudad. Por la gracia de la actualidad no presenta este aspecto, a pesar de que sea una foto tomada hace tan solo seis años. Esto es todo, digamos, el espacio físico en el que se ubica la urbe, con los sectores urbanos y la alcanzaba en su ángulo noroccidental. Ya, si nos vamos a pie de terreno, esto es una foto tomada el año pasado desde la puerta de la Medina del Alcazaba de Salté, donde podemos ver, en primer término, los restos del acceso monumental descubiertos entonces, dependiendo de excavación, de instalación, de aproximador, y al fondo, en el área despejada de toda esta vegetación, que va a ser protagonista de esta exposición también, el pequeño espacio donde se localizan hoy día los sectores emergentes del área urbana, del cacherío urbano. Analizando un poco ya lo que es la perspectiva de gestión, aquí tenemos una otra foto de lo que sería la delimitación natural del paraje marisma de lo viejo. En un repaso a lo que son las normativas, en lo que se refiere a esas normativas de protección medioambiental, tenemos que tener en cuenta que ya desde el año 83 la UNESCO reconoció los valores naturales del espacio, en cuanto a flora, fauna, riqueza paisajística y entorno, y por ello desde entonces es declarado reserva de la atmósfera. Poco después, la ley 12 barra 104 creará el paraje natural marisma de lo viejo. Es decir, desde el primer momento en que se crean o se empiezan a fomentar los valores naturales de ese entorno también viciado, pues desde la Administración de la Consejería de Medio Ambiente, en este caso, una vez ya transferida a las conferencias, en fin, pues se decide la creación del paraje natural. Un paraje natural que además, posteriormente, desarrollará toda una normativa de protección y de gestión en general para reforzar esa protección de los quitados valores. Así, será declarada forma de especial protección para las aves, lugar de importancia comunitaria, internacionalmente también forma parte de uno de los humedales mundiales del Convenio França, etc. A su vez, en cuanto a la gestión, hay una cuestión muy importante. En la propia ley que crea el paraje natural, desde un principio, la declaración de la Consejería de Medio Ambiente es clara. Vamos a proteger y vamos a fomentar, vamos a fomentar esos valores naturales. ¿Cómo? A través de la creación de una unidad administrativa independiente, o sea, dependiente de la propia consejería, por un órgano rector que en este caso se crea mediante la figura del patronato de los 10. El patronato de los 10 es el órgano rector del paraje que exige, pues, la puesta en marcha de una planificación previa. Ahí está la creación o la obligación de llevar a cabo de manera anual o con programas institucionales definidos. Por ejemplo, el documento más importante, el plan rector de uso y gestión de lo que sería el paraje natural, donde se definen todas las estrategias, no solamente de protección, sino especialmente, y lo más importante, todas aquellas asociaciones de naturaleza activa a llevar a cabo en, con una planificación a corto, medio, largo plazo. La votación económica es algo muy importante también, ya que desde un principio se establece una configuración, un organigrama en donde ese paraje natural que han creado tienen que tener una votación de personal, de recursos, tienen su equipo, su equipo técnico humano adscrito y sobre su votación económica, pues, evidentemente, aparte de las estatales, también las autonómicas, por una parte de una votación presupuestaria anual del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Y otra cuestión a destacar, también la propia legislación de medioambiente permitirá desde un principio, desde los años 80, la creación de toda clase de aportaciones, subvenciones, entidades públicas y privadas para nutrir de fondos al paraje y algo también que es un paso más allá de lo que es la normativa de protección. Una retroalimentación económica a base de la adquisición de un servicio, una casa, lo cual implica ya la declaración de intenciones, como digo, de llevar a cabo actuaciones que reinviertan económicamente, en investigación, en notación de recursos, en conservación, en la recorción del propio paraje. Es decir, protección y gestión, una estrategia de gestión de lo que yo considero o defino como estrategia de naturaleza activa. En el año 99, en el mismo plan de la organización urbana, yendo ahora a lo que es la protección urbanística, pues precisamente por esa fuente legislación medioambiental, demandada de medioambiente, recogerá todos los principios normativos de la legislación de lo natural, digamos, y de esa manera pues se refuerzan esos valores proteccionistas, en donde obviamente se mantiene que se cataloga como un espacio no plantable, de grado uno, son aquellos espacios protegidos con sus valores naturales y ecológicos, y con unos usos globales permitidos y otros que se prohíben. En este caso solamente el ecológico natural, el ecológico que ya hoy día está un poco, y el forestal condicionado. Es importante que esta propia legislación ambiental y urbanística será la que proteja, de una forma u otra, más que la legislación cultural, que ahora vemos el yacimiento a los otros de Sartes. De esa manera, hasta el año 1999, lo que es el yacimiento como tal, no tenía una protección efectiva, a nivel normativo, desde el ámbito de la cultura, de lo cultural, del patrimonio cultural, salvo el famoso decreto del 22 de abril, en donde, a partir de ese decreto, pues todos los castillos españoles forman parte del patrimonio estatal y demás. Figura que luego fue recogida, mediante la declaración de allí, por la ley estatal de los 25, aún en vigor, y posteriormente por la antigua y drogada hoy, ley de 1991, del patrimonio histórico de Andalucía. En ese sentido, pues decir que, en esa época, en otros espacios de Andalucía, se estaban llevando a cabo la declaración de los conjuntos arqueológicos que deberían estar en vivo. Bueno. En el año 2001, se creará la zona arqueológica de Huelva, en donde, por fin, ya no solamente sería la Alcazaba como tal, sino un espacio definido de la isla, de la Almendras, en donde se protege el yacimiento como tal. Y aquí tenemos un detalle, de un zoom, de lo que sería la zona arqueológica, y sería una figura que desde entonces protegerá, o no solamente protege, sino que refuerza, esa normativa que ya venía del medio ambiente de los proyectos de Gou y la leva, en lo cultural, a la categoría de bienestar y cultural. Desde mi punto de vista, en ese momento, se podrían haber adoptado otros tipos de alternativas, pero ciertamente, es de reconocer que fue todo un logro para lo que es el patrimonio arqueológico de Huelva, si bien, como veremos, no fue insuficiente. Este es un detalle de la isla y en cuanto a sus acepciones de titularidad, actualmente, todos sabemos que la isla es de propiedad privada, y ¿cómo ha afectado esa titularidad privada a lo que es el patrimonio natural? Pues simplemente, en un sentido, desde mi punto de vista, en lo que es el desarrollo de las normativas de protección y gestión del patrimonio natural, que, como he desarrollado, considero que es una estrategia de intervención de naturaleza activa, que, además, recibe, antes de la edad COVID, incluso hasta más de casi 20.000 andas visitantes, ¿no? En lo que se refiere al patrimonio cultural, pues, el hecho de la titularidad privada, pues, ha repercutido de varias maneras. En primer lugar, podemos definir una etapa como un patrimonio naturalista, en el sentido de que los arqueólogos, los investigadores de las ruinas, que de vez en cuando, me refiero a la época de las investigaciones de Bazana, llegaban a un lugar donde ya estaban todos los hologramas de medioambiente, de la consejería, en el espacio, y en donde, prácticamente, esa investigación de las ruinas, pues, se dejaba, era como algo permisivo, ¿no? Venga, vamos a dejar que los arqueólogos investiguen las ruinas que tenemos en nuestra propiedad. Y ello condicionó mucho las actuaciones que incluso se hicieron en esa década, ¿no? Como vemos aquí, por ejemplo, en el sentido de el lugar donde llevar a cabo las actuaciones, las delimitaciones de los espacios derivados de las explotaciones agrícolas del lugar, o espacios que no pudieron intervenirse porque no llegaron a acuerdo con los propietarios del momento, como por ejemplo la Alcazaba. En el propio Bazano su libro reconoce que en estos párrafos no nos dejaban la posibilidad de la Uriar mucho hacia el castillo. Es decir, es siempre algo condicionado, Y posteriormente pasaríamos a una segunda etapa en donde la podemos situar a partir del 2004 cuando se produce el cambio en la titularidad de los antiguos o clásicos propietarios de la isla a los nuevos propietarios de carácter financiero del lugar en donde ciertamente podemos observar las espacios, ¿no? Esa relación dialéctica constante entre la Consejería de Cultura ante la propiedad y sobre todo por los sucesos que acontecieron a partir de 2008 cuando hubo el primer y único intento hasta la fecha de proceder a una compra pública de los terrenos de la isla. Creo que voy a ir acelerando un poco de lo que se requiere a la isla patrimonio cultural en nuestro yacimiento de Medina al Salti está en la ubicación aproximada de la Alcazaba y la extensión de la ciudad en una superficie mínima de 20 hectáreas superficiales de la cual solamente conocemos el 0,2% del sitio. Rápidamente voy a hacer un repaso en cuanto a las investigaciones arqueológicas hay dos grandes momentos sobre todo el antes y el después de las intervenciones de la Casa del Arce. Durante el siglo XX todas aquellas acciones muchas de ellas no tenemos prácticamente información en cuanto a publicaciones informes y memorias en donde se buscaba el mito de tartesos en la isla y cuando los arqueólogos de la época intervenían y documentaban un registro que no era el tartésico salían piezas medievales o estructuras medievales después el interés sobre el sitio se perdió hasta que llegaron las actuaciones como digo de la 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 y las diferentes actuaciones una vez finalizada el proyecto de investigación hasta la actualidad. Resumiendo las actuaciones de proyecto de investigación se centraron dentro del norte de la isla en la zona norte del paraje de la Almendrada. Aquí tenemos una perspectiva de los sectores urbanos de momento excavados emergentes con el cacerío urbano bien definido las mantanas las arterias urbanas con la alcazaba que es una parte de la alcazaba se ve al fondo de la parte superior. Principalmente los grandes resultados de las investigaciones de la Casa Velázquez es la primera que se estudia en condiciones de lo que sería el asentamiento medieval con una primera secuencia tecnológica del sitio que como mínimo se establece en el periodo islámico del siglo IX al siglo XIII muchísimos datos en relación al urbanismo sartesiano al ámbito doméstico a la economía a la protección metalúrgica del lugar en un espacio de aproximadamente media hectárea de intervención. Pero también dejó la vista o puso una evidencia de otro tipo de cuestiones sobre que hoy día nos acompaña es el hecho de la conservación de la realidad del yacimiento que ya había surgido en los primeros problemas de conservación de todas las áreas que se quedaban a la interpedie en un carácter emergente y sobre todo la necesidad de difundir esos valores de la ruina e incluso los intentos de los años 80 y 90 de intentar crear una serie de itinerarios o de proyectos de difusión que se implicaran en lo que eran esas redes de difusión social hacia todo el mundo que desde la propia Consejería de Medio Ambiente ya comenzaba a trajuarse. Esto es otro de los desequilibrios que podemos observar es que ya también en esa época la investigación antelógica siempre parecía estar en una escala inferior a lo medioambiental. Cuando Banzana comenta hechos como lo siguiente. dentro de un paraje natural las interacciones dentro de un paraje natural protegido el beneficio fue contar con un adecuado transporte facilitada por la construcción del vallando y diversos servicios a pie de excavación. Era ya esa sensación de como yo llamo de los investigadores de lo cultural invitados en un territorio adscrito al paraje natural. Llegando al año 2001 finaliza el proyecto de investigación de la Casa Velázquez y hay una serie de graves problemas que se dejan a su paso como sería la como he comentado antes la conservación del sitio. Por eso desde la Consejería de Cultura se distermina la necesidad de llevar a cabo un tapado preventivo de un sector de los sectores urbanos que estaban emergentes desde las antiguas intervenciones y se procede al tapado de un 70% de lo que fue subado en las décadas previas. Aquí tenemos algunas fotos de los procesos de tapado que se llevaron entonces de las áreas de las manzanas de los caseríos y al fin y al cabo lo que quiero decir con ello es que tras la finalización de las acciones de la Casa Velázquez tenemos con la declaración de la zona arqueológica un yacimiento protegido salvaguardado muy bien pero sin previsión de llevar a cabo ningún tipo de adaptación sobre el mismo no había relevo en la investigación para la casa los trabajos de la Casa Velázquez y el Museo de Huelva ni planificación de ningún tipo en cuanto a estaciones de la depoción cuesta en valor y un 70% de los conocidos sotarrados desde las acciones de 2001 un yacimiento finerte como lo defino en 2004 se produjo digamos una alteración en el exacto del momento en donde el yacimiento estaba ahí protegido pero inalterado con falta de intervención derivado por un cambio de titularidad que hubo en la isla sobre ello que podríamos hablar mucho pero los nuevos propietarios solicitan a la delegación la delimitación real de la zona arqueológica la zona arqueológica se le ha creado en torno a una evidencia que había entonces pero no cesaría la extensión real del yacimiento de la medina en el entorno del paraje de El Almendrán donde se ubica al sur de los sectores intervenidos por la casa relacional de Cala y ello condicionaría las adaptaciones de 2004 y 2005 como protecciones genofísicas protecciones superficiales y realización de 29 sondeos arqueológicos que dieron como resultado la confirmación desde entonces de que tenemos un yacimiento con una superficie mínima extensión de una superficie mínima de 20 hectáreas superficiales por lo tanto gracias al cambio de la titularidad de los terrenos desde 2004 hoy día sabemos que el yacimiento de la medina saltis pues tenía tiene como mínimo o sea 20 hectáreas de extensión en 2005 seguía siendo un yacimiento protegido salvaguardado de 20 hectáreas y sin previsión en ningún sitio en ningún sentido por parte de las administraciones públicas o de entidades académicas y sin embargo la extensión de la ciudad más o menos los valores generales del sitio que empezaban a ser cada vez mayores pues motivaron que desde la consejería de cultura de 2006 se llevase a cabo un intento de planificación de esas estrategias de ejección de la nueva casi zona arqueológica y fue ahí cuando se llevó a cabo la relación del plan director de Santés de 2006 en el plan director resumiendo se hace un gran reconocimiento del estado general de yacimiento con todos los factores endémicos que poseían las necesidades de conservación y cada una de las áreas de espacio se planifica la necesidad de llevar a cabo proyectos de investigación se planifica en la incorporación de itinerarios culturales dentro del entorno del propio baraje en relaciones de coordinación administrativa y se planifica incluso un programa de patrocinio fundamentado en la necesidad de superar el modelo de gestión proteccionista pasiva de la propia zona arqueológica derivado de esa planificación parecía que iba a llegar una nueva era para el yacimiento y claro una planificación previa exige una estrategia de intervención directa y por ello se planificaron una serie de actuaciones que nunca se llegaron a ejecutar fueron las opciones que se proyectaron en 2007 2011 2013 y que una vez tras otra pues todas se iban abortando por parte de los servicios centrales de la consejería de cultura motivo pues falta de disposición financiera muchas veces también podían podían tener algún tipo de sentido los intentos de compra que por aquel entonces se estaba llevando a cabo entre la propia consejería y los propietarios de la isla en fin la conclusión de todo ello es que simplemente iban pasando los años y todas las carencias que el yacimiento mantenía detectadas ya y evidentemente mostradas en documentos técnicos específicos de 2006 se iban año tras año perpetuando en el tiempo pero una de esas actuaciones y planificadas desde el plan director si llegó por fin a ejecutarse en 2014 que fue la campaña de Alcazaba de Salter que la definió como un oasis en mitad de un desierto de gestión en intervención del patrimonio cultural de Salter resumiendo en una campaña exclusiva de dos meses desde entonces sabemos la verdadera homofología de la fortificación se descubre los accesos de la puerta de la medina a la puerta de la ría se descubre la barbacana se descubre datos interpretativos históricos de gran importancia a un pase de estudio sobre las reformas constructivas sobre su cronología en la superposición edilicia nos hace pensar que la Alcazaba no es una construcción del siglo XII sino que como mismo parte del siglo XI la densidad de edificaciones que tenemos en los muros de lo cual también podemos reducir otro tipo de interpretaciones de carácter histórico y sobre todo su carácter monumental y la potencialidad de cara a una puesta en valor la campaña de 2014 iba a ir acompañada de donde ha dado la magnitud de las evidencias de las evidencias documentadas de otra serie de campañas que finalmente tampoco se llevaron a ejecutar una muestra de ellos de los descubrimientos de 2014 aquí tenemos una foto aérea sobre la barbacana descubierta el complejo arquitectónico de la puerta de la medina que es la puerta principal que mira a la medina por eso la decimos así con sus restos monumentales aquí tenemos una potencia vertical de más de 4 metros 35 recibido por un arco de herradura de tipo carefán que tratamos en un principio en el siglo XI solo le falta lo que es la rosca en el desarrollo y tenemos las roberas centrales y como podéis observar en las fotos de la derecha todo el espacio por escalar investigar y poner en valor aquí otro ejemplo una vista cenital del mismo espacio o las reformas que comentaba otro detalle con vista aérea del complejo arquitectónico al completo paralelos de investigación en fin todo un amplio marito de interpretaciones que podemos realizar vemos a la izquierda la puerta de socorro de niebla una vista muy similar a lo que sería la puerta de la medina que alcanzaba de saltés más restos monumentales la potencialidad de la barracana descubierta entonces en algunos espacios puede incluso llegar a los 3 metros de potencia vertical y en la zona accidental pues como resumen algunos de los datos la localización de la verdadera el verdadero trazado de la muralla y sobre todo el acceso a la ría en lo que es el descubrimiento de la puerta de la ría pendiente también de excavación en definitiva la campaña de 2014 como digo fue ese oasis que no tuvo una continuidad como siempre veía otra de las actuaciones calificadas que no salieron finalmente a la luz y las consecuencias de todo ello al margen de la investigación y de la puesta en valor pues sería que a partir de entonces los restos emergentes de la alta flora que quedaron desde la campaña de 2014 se incorporaron a los sectores emergentes del yacimiento que necesitarán sus actuaciones de adecuación mantenimiento conservación planificación cariño y mínimo en este caso hoy día lo que tenemos del yacimiento sería lo siguiente esta delineación básica un sector emergente en las líneas rojas que definen los sectores pintados marcados en azul eso son una parte de esos vallados que se pusieron a los años 80 para que los investigadores de la ruina acabaran ahí lo que quisieran menos las lazadas y los propietarios pudiesen continuar con sus cultivos y todo el área potencial de lo que sería la medina según los datos mínimos establecidos desde la campaña de 2004 el yacimiento requiere ser intervenido en todas sus facetas aquí tenemos un zoom en detalle con las áreas tapadas en 2001 y los pequeños espacios emergentes que esos espacios emergentes de la zona sin contar de la alcanzada es un espacio inferior a las 5 hectáreas de las 20 minutos que conocemos el yacimiento y que actualmente la administración pública es incapaz de poner en valor ni siquiera o conservar preventivamente un 2,5% del yacimiento conocido un poco triste aquí tenemos un detalle de la planimetría ya con los sectores tapados la planimetría que hemos realizado hace poco de los sectores urbanos tres áreas muy definidas sector 5 sector 1 y sector 2 8 aquí podemos ver otra muestra que es incapacidad de siquiera en los aspectos más básicos poder llevar a cabo una adecuación del sitio aquí tenemos una imagen voy a hacer una asociación de fotos tomadas a través del Google una aplicación de Google donde vemos como la vegetación espontánea ya siempre va acompañando eso es un clásico si no se lleva a cabo asociaciones de mantenimiento va invadiendo el lugar por todo el año 2003 pero ya desde el 2014 nos acompaña otro tipo de formaciones leñosas que ya no solamente espontáneas es una auténtica formación leñosa que ha invadido la totalidad de los espacios de la Melina este vacío que podemos ver en el centro es fruto de las escalas acometidas en año 2019 en las estaciones de conservación fruto de este crecimiento incontrolado de Chava en todos los sitios aquí tenemos una imagen muy bonita de la campaña de 2014 y la misma imagen tomada unos años después en 2019 del siglo como veis la proliferación de la formación de poscosas ya que suponen desde nuestro punto de vista un auténtico atentado contra los valores culturales de Andel Dura y sobre todo por las afecciones que provocan al yacimiento en sí y sobre todo por la anulación que generan para el desarrollo de futuras estrategias de interacción del lugar y este es el resultado de esa gestión pública llevada a cabo en Santé en los últimos años se abandonó más absoluto por el ingracimiento en estas condiciones es imposible pensar en estrategia de difusión cómo vamos a llevar a personas a que visiten el sitio si no tienen un lugar el lugar mínimamente adecuado mantenido conservado en su materialidad más básica aquí tenemos todos los espacios los grupos que es perfectamente bien formados en los sectores de la Medina sector 2 los valores culturales totalmente degradados dentro de ese entorno natural gracias al proteccionismo como especifico aquí de esa zona arqueológica pero con una estrategia de gestión totalmente pasiva mientras tanto que está aconteciendo con los valores naturales de la isla de Santés dentro de interpretación con unidades administrativas para el personal ese órgano rector que se creó desde el año 1984 pues genera que los valores naturales no es una crítica hacia la revés todo lo contrario hacia la consejería del medio ambiente porque considero que es lo que se tiene que haber hecho también en lo que es la pocha en valor de los recursos culturales en definitiva señal ética perfecta con los valores naturales los senderos espacios construcciones lugares de alistamiento de aves de contaminación de las floras caminos habilitados perfecto los valores culturales en el yacimiento abandonados así llegamos al año 2018 y ahí estábamos un poco más de ya la exposición en donde la administración cultural pues decide la consejería de cultura decide cambiar de estrategia si es que algún día la tuvo y empieza a desarrollar lo que yo llamo la era del imperativo legal en atención al deber de conservación que todos los propietarios de los dichos tienen para mantener y conservar a los dichos bienes y se establece una serie de requerimientos a la propiedad en base a una situación urgente y la adecuación que se tienen que llevar a cabo para la limpieza condicionamiento de la puesta en valor del sitio ante un incumplimiento manifiesto reiterado de la labor de conservación del bien justo todo lo que la administración tampoco había realizado en los últimos 30 años al menos la administración de lo cultural y de ello se derivan las afracciones de 2018 que comenzaron entonces y que todavía de una forma u otra estamos intentando de continuar en definitiva esas afracciones de 2018 susclaradas todas por la por la prioridad se han basado en diversas afracciones de naturaleza ejecutiva y otras de naturaleza pericial se dividen en dos campañas en donde se han hecho todo tipo de afracciones de adecuación de mantenimiento de planteos topográficos que se desen de apoyo a lo que es el proyecto de conservación que ya hemos lanzado dos grandes proyectos de conservación para llevar a cabo afracciones exclusivas de adecuación o sea de conservación preventiva no hay de forma que pueda recibir visitas y que esperemos que en un futuro de manera paralela se puedan plantear otro tipo de trabajo de investigación con respecto de todo ello en definitiva aquí podemos ver como poco a poco lo que queremos demostrar es que con un equipo mínimo de humanos incluso con que alguien estableciese la dinámica de que dos, tres personas una vez al mes en periodos de una semana llevase a cabo un mínimo trabajo de adecuación y mantenimiento al menos el yacimiento de la gente podría ser visitable y sus valores culturales costarían degradados es aquí un ejemplo de ello es decir al respecto que eso podría haberse hecho desde hace 30 años a través de la propia Consejería de Medio Ambiente en su forma natural o con el propio personal ya escrito a la propia Consejería de Cultura el personal de mantenimiento es un técnico responsable estamos hablando de adecuación limpieza y mantenimiento ¿qué es el resultado? esto ya es un lugar en donde con los itinerarios culturales que creamos entonces el yacimiento podría recibir visitas además en los tipos de adecuación de conservación que también requieren de restauración esos espacios se llevan a cabo por ello adecuaciones básicas de consolidación en la Puerta de la Medina que si se queda obviamente sin ningún tipo de mantenimiento ocurre que se le graban como todos aquí tenemos este ejemplo de los elucidios en relieve de la cámara empezada en la casa.m que no se había actuado con anterioridad los resultados finales de lo que es el espacio en las diferentes áreas de yacimiento en esas medias estadias de las 20 que actualmente podría ser visitable y aquí también hemos preparado incluso hasta los itinerarios culturales para hacer recorridos internos en la Alcazada que era otro de los proyectos de estrella llevar a cabo una creación de un itinerario cultural que conectase los espacios emergentes de la Andina con los espacios emergentes de la Alcazada en espera del resto de las estaciones que el sitio requiere ¿de acuerdo? Bueno, esta es la realidad actual entre unas cosas derivadas de la pandemia y unas faltas de acuerdos entre la propia administración de la entidad solidaria en la actualidad mientras se aprueban o no se aprueban las estaciones de vista en el proyecto de conservación que está ahora mismo en vías de trámite pues este es el resultado del yacimiento una vez más la vegetación espontánea vuelve a hacer su aparición y la formación de dos cosas que están volviendo a envadir los espacios y mientras tanto en el paraje natural pues insisto ya la adaptación para tener el diente en el respeto comento y protección de sus valores naturales es lo que yo llamo ya para concluir los patrimonios de que se equilibrado que es todo porque hay que romper o superar en cuanto al desarrollo normativo la falta de cooperación administrativa también entre ambas entidades de la propia consejería o incluso municipal porque el asumimiento de la oferta forma parte del tema municipal de Huelva no hay conexión entre las administraciones hay administraciones que no pueden que tienen establecidas como políticas no sé no establecer ningún tipo de acuerdo con propietarios privados o con entidades empresariales medioambiente por ejemplo ya sabemos de quién estoy hablando y muchísimos proyectos que han llevado a cabo en cuanto a todos los niveles de intervención con construcción y puesta en valor lo primero que hay que hacer es acabar con estos desequilibrios patrimoniales por lo tanto todo lo que ha hecho la consejería de medioambiente no lo ha hecho ni la consejería de cultura en cuanto a la defensa del patrimonio cultural o otras entidades públicas que también tendrían competencias como en la propia corporación municipal o incluso dentro de las competencias que pudiese adquirir la misma consejería de medioambiente en la gestión al menos de los cuidados básicos de mantenimiento del lugar dentro de los límites del paraje en definitiva desde mi punto de vista con respecto a 5 yo observo en la administración de lo cultural una enorme desidia en operancia y falta de voluntad política hay gente que dice que hay intereses ocultos y eso forma parte de otro tipo de puntos menos objetivos pero la desidia es evidente en los últimos 30 años desde mi punto de vista como digo es lo que se refiere a la administración de lo cultural la propuesta pues obviamente lo que hay que superar es esa figura de rango pasivo en la zona arqueológica pero más que nada por equipararnos en cuanto a desarrollo normativo a lo que son las figuras de medio ambiente no hay otra salida desde mi punto de vista y una vez igualado en rango normativo llevar a cabo estrategia de intervención de naturaleza ejecutiva para atender por lo menos a lo que serían las necesidades más básicas del yacimiento en materia de conservación preventiva de investigación pero es que la propia ley de patrimonio desarrollada desde 2007 nos da las claves que es algo que ya hemos comentado en otros foros que es mediante a través de la fórmula de los espacios culturales es evidente que solamente con la elevación de Medina Saltis al rango de institución del patrimonio histórico vandaluz podrá desarrollarse un órgano gestor con unos fondos públicos que puedan derivar en la ejecución de proyectos múltiples en diferentes niveles y que además hay una cuestión muy clara que la propia ley lo dice que los espacios culturales se pueden declarar independientemente de la titularidad del lugar por tanto hay argumentos donde existe que hasta que los espacios no sean de titularidad pública la consejería de cultura no interviene la propia ley dice lo contrario los que interpretan esas leyes serán los que los que dictamen el que hacer pero las herramientas que están ello permitiría como digo ese órgano de gestión propio con su gestión logística de recursos personal planificación la gestión directa es decir nos separaríamos al rango del parque natural en condiciones de igualdad de tú a tú a partir de ahí en poder y a partir de ahí intentar construir de manera conjunta la verdadera difusión fomento y protección de los valores culturales y naturales todo el mundo del lugar y claro en todas las provincias de Andalucía tiene su conjunto arqueológico y aquí en Huelva no veo yo ninguno y por ello simplemente lo que quiero decir es que el patrimonio arqueológico de Huelva ya no solamente de Irina Salti no ha sido valorado como debiera poder por nuestros representantes de lo público en los últimos 30 años a lo mejor si hubiésemos tenido personal de alta dirección en la consejería o políticos que de verdad se implicasen en las estructuras patrimoniales como la de conjunto arqueológico y a 500 como Merina Saltis u otros como Puebla Setejada y otros tantos más podrían ser los conjuntos arqueológicos de la provincia de Huelva nuestro patrimonio no es diferente por tanto una vez conseguido eso sería cuando es la única manera que podríamos llevar a cabo asociaciones de intervención directa sobre el sitio y sobre todo igual que el plan de gestión del panaje natural nosotros deberíamos de contar en lo cultural con un plan de gestión en donde que partiese de dos pilares básicos por un lado la actuación de programas permanentes siempre la repasión conservan y conservan mantenimiento que vaya ligados a una cuesta mayor y a partir de ahí construir con programas específicos de restauración los diferentes espacios y una coordinación con un proyecto de investigación que esperemos que alguna entidad pueda llevar a cabo y una vez conseguido eso pues ya podemos hablar de integrar el conjunto del teórico en otra figura de mayor rango que también contempla nuestra propia legislación ahí considero que hay solamente dos vías por un lado la integración en condiciones de igualdad sin desequilibrio patrimoniales en las propias estructuras del paraje natural que hagan una interacción interadministrativa o si no una interacción independiente de un parque cultural ligado al espacio natural ya declarado con ello también solamente decir que en los últimos años tanto el pleno del ayuntamiento de Huelva como el propio parlamento andaluz han aprobado por unanimidad entre 2017 y 2019 la necesidad por un lado de la compra de los terrenos que digo que no es una cosa condicionante de la otra pero bueno y la declaración del conjunto del teórico y con ello gracias a las demandas sociales se ha llevado el caso de Saltés como digo tanto al pleno que la disciplina de Saltí están en la conciencia de los anduentes si bien no lo están en la conciencia de nuestros representantes públicos porque de momento todo sigue igual de esta manera y ya para terminar quiero terminar con un homenaje a nuestra compañera tristemente desaparecida en honor a Juana Ledia ella va a resumir muy bien todo aquello que yo estoy comentando ahora poco antes de abandonarnos ella declaró ante un medio de tirada nacional en lo siguiente desde luego la situación de esta isla es uno de los pecados naturales de Huelva todos tenemos que hacer autocrítica preguntándonos por qué no hemos sido aún capaces de hacernos con ella cuando en los últimos 30 años se ha descubierto que es un tesoro incomparable el conjunto está ahí a la espera de una puesta en valor acorde a su importancia pero no pero nos falta es lo que comentaba una estructura administrativa órgano de gestión que nos permita trabajar día a día y organizar un programa de difusión que dé a conocer realmente su vida los arqueólogos nos debemos a la sociedad y nos estamos difundiendo los valores porque nos están impidiendo difundir los valores de un yacimiento que necesita requiere ser intervenido pero con ello ya termino simplemente diciendo que queremos que poco a poco entre con el esfuerzo social podamos conseguir que nuestra ciudad que nos espera dormida en el estuario de la ría de Huelva pueda ser declarada en breve en los próximos meses conjunto arqueológico institución de patrimonio histórico andaluz y puedan ser llevados a cabo todos aquellos proyectos que como habéis visto resumidos en los últimos 30 años se han intentado llevar a cabo y no lo hemos conseguido me he cedido muchas gracias por todo y nada estoy a vuestra disposición y lo he dicho disculpad por él por la demora muchas gracias